Pues aquí estoy de nuevo con vestidos de estos veraniagos, mirad, este es de rayitas, el azul vaquero Hay varios colores, lleva el cortecito este lateral, es súper elástico, de manguita corta y cuello así de pico Mirad el largo, yo mido 1,65 y queda genial de largo, me gusta un montón Me lo he puesto con las nuevas cuñas, que han venido nuevas, súper cómodas Y con el bolsito blanco al llevar la rayita esta blanca, me gusta mucho la combinación Yo os enseño los colores, este mismo, por ejemplo, con unas zapas Os comento, unas zapas y por ejemplo la cazadora vaquera, este rollo me encanta también Así un poquito más veraniego con el capacito este de mimbre Pero así, esto con la cazadora y en plan otro estilo, me gusta Bueno, os enseño los colores El negro que lo tenéis puesto en la web, en verde, en camel Y el azul marino, que se nota la diferencia con el negro Se nota la diferencia Es que como son los dos bastante oscuro Pero bueno, cuando te acercas, por ejemplo, aquí al lado de la cazadora vaquera También queda muy chulo Bueno, pues nada Lo dejo puesto en la web En la web, un besito